Asociación ASES tiene el orgullo de presentar el primer Congreso Internacional de las Ciencias Ocultas y Terapias Alternativas, presentando a Margarita Motrell, quien expone los registros del alma. Hola, buenas tardes, soy Margarita y soy lectora de registros acásicos. Los registros acásicos son un lugar donde está contenida toda la información de nuestra vida, tanto pasada como presente como futura, y de nuestras vidas anteriores. Con lo cual, son los registros de nuestro alma. Los registros acásicos son una potente herramienta que nos ayuda a solucionar problemas que tengamos en cualquier momento de nuestra vida o que hayamos tenido en el pasado y que todavía sigue en el presente. A veces nos pasan cosas y no sabemos por qué es, y es porque vienen del pasado. Con una consulta de registros acásicos podréis enteraros de lo que os pasan, de los problemas que tenéis y cómo solucionarlos. Los registros nos dan soluciones siempre desde el respeto, desde la honestidad, y con el libre albedrío de tomar las riendas de nuestra vida en cualquier momento, pero sabiendo lo que tenemos que hacer. Si no estamos preparados en ese momento, lo podemos hacer más tarde, pero sabemos hacia dónde vamos. Los registros no solamente podemos hacer preguntas sobre temas sentimentales, temas laborales, temas familiares, todo lo que nosotros queramos saber, temas de vidas pasadas, todo lo que queramos saber está contenido en los registros. Y ellos os están deseando de poder ayudarnos y poder darnos la solución. Si queréis que vuestra vida no siga teniendo incógnitas, si ahora mismo no sabéis qué camino tomar, haceros una consulta de registros acásicos y veréis la magia de esta potente herramienta que tenemos a nuestro alcance. Así que yo os animo a que hagáis una lectura y por lo menos tengáis las pautas y las soluciones a vuestros problemas. Hasta pronto. Primer Congreso Internacional Esotérico de las Ciencias Ocultas y Terapias Alternativas. Donde lo imposible se hará posible. Tres días llenos de magia y conocimiento de la mano de los más prestigiosos ponentes nacionales e internacionales. Palacio de Congresos de Marbella el 26, 27 y 28 de octubre.